Cristian Ormey Sonido Ficha Que gran cumbia peñonera Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas no muero de amor Si no me llamas no te muero de celos Si no me llamas no te muero de amor Si no me llamas no te muero No te llamo de amor Si no me llamas no me llamas no te muero de amor Música Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Música Música Música